Amigos de Salud TV, este día nos encontramos desde Stress Center, un centro especializado en el manejo del estrés. El estrés tan común y tan frecuente en todos nosotros, el cual se origina de diferentes maneras, ya sea la económica, que es la más común, la familiar, la emocional, la amorosa, o diferentes factores que van influyendo. Realmente a cada uno hay algo que nos estresa, pero este día escuché un término que me llamó la atención, decía el estrés en la época navideña, esa época tan bonita, realmente nos puede llegar a estresar. Realmente yo quiero averiguar, si usted es como yo que quiere averiguar sobre eso, pues acompáñenme. Stress Center es el primer centro de tratamiento integral del estrés en El Salvador. Su objetivo principal es promover una mejor calidad de vida mediante terapias que alivian el dolor y ayudan a la rehabilitación. Cuenta con servicios de fisioterapia y neurorehabilitación. Además, brinda masajes relajantes, hidroterapia y aromaterapia, todos realizados por su personal capacitado. Si desea más información, búsquelos en su página de Facebook o haga su cita al 2264-5614 o 2264-5615. Realmente este día hemos aprendido mucho sobre el estrés, sobre las causas que lo provocan, sobre los factores que influyen, pero sobre todo esa pregunta que teníamos al inicio si había estrés en la época de navidad ha sido contestada. Lo mejor es que siempre consulte con un especialista y en este caso nosotros lo hemos hecho. Ahora, a mí no me queda nada más que darle las gracias a Stress Center pues por las respuestas, por sus consejos y sobre todo por ese masajito tan rico. Realmente yo terminé casi que dormido y pues no me quería levantar. Ahora realmente llego muy pero muy feliz a la casa, pero sobre todo con menos estrés. Ahora, nuevamente, muchas gracias Stress Center y amigos de SaludTV. Hasta la próxima.